Este es su noticiero digital de Telemundo 52. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a esta edición de noticiero digital de Telemundo 52. Les saludamos, Sandra Unión. Y también, Grecia Carrillo, gracias por estar con nosotros en este martes 10 de octubre. Aquí las noticias de hoy. En el área de Southgate, la policía está tras la búsqueda de dos individuos, los cuales huyeron después de estrellar un vehículo reportado como robado contra varios autos. En el hecho, le quitaron la vida a una persona inocente en las calles State y Southern. Otra persona resultó con heridas menores y uno de los sospechosos fue arrestado luego de esconderse en un basurero de una vivienda. Los residentes del área han mostrado su preocupación y esperan que pronto arresten a los criminales prófugos. El día de hoy en Santa Clarita, conductores del transporte público escolar y para personas con necesidades especiales siguen con un paro laboral para exigir mejoras en su contrato de trabajo. Tras 13 meses de negociaciones, la compañía Envy Transportation y el Sindicato de Trabajadores no han llegado a un acuerdo. En un comunicado, la compañía dijo que continúan buscando un contrato justo y que han ofrecido un aumento de salarios récord. Bajo custodia se encuentra un hombre que escaló la noria del muelle de Santa Mónica, quien despertó el pánico entre las personas al decir que llevaba consigo una presunta bomba ayer por la tarde. La policía de Santa Mónica evacuó la zona turística del Pacific Park y el muelle, mientras un equipo de negociación hablaba con el sujeto, quien estuvo en la atracción por al menos dos horas hasta entregarse a las autoridades. Entre las legislaciones que el gobernador Gavin Newsom firmó el pasado fin de semana está la primera ley de la nación que responsabiliza a las empresas de redes sociales por el narcotráfico y abuso sexual de niños. Y es que dicen expertos que entre mientras más tiempo pasan los niños y adolescentes en línea, pues son más los delincuentes que aprovechan para publicar contenido sexual y material de abuso infantil. Bajo la nueva ley estatal AB-1394, padres de menores de edad que han sido víctimas o que han sido sobrevivientes de abuso sexual en línea podrían demandar a empresas como Instagram, TikTok y otras plataformas de redes sociales. Momentos de pánico se vivieron en medio de una vigilia que se realizaba anoche en la Universidad de Florida en Gainesville. Un fuerte sonido casi al final del evento en el que se olaba por Israel provocó que los asistentes huyeran despavoridos, dejando al menos cinco personas heridas. Según las autoridades, todo comenzó cuando una persona se desmayó, tras lo cual otras comenzaron a gritar pidiendo que alguien llamara al número de emergencias, dando lugar así a la estampida. Y estas imágenes nos llegan desde San Francisco, donde los visitantes y empleados del consulado de China en esa ciudad vivieron momentos de angustia y pánico luego de que un auto chocara y terminara dentro de las oficinas. El conductor del vehículo resultó muerto debido a disparos que recibió por parte de la policía y las autoridades no han dado detalles de qué provocó el incidente. No se reportaron heridos entre quienes estaban en las instalaciones. Y cambiemos de tema porque el sol escuchó una cifra astronómica de la lotería. Se soñarán los estadounidenses sobre qué harían si ganaran un premio tan jugoso como el de ayer en el Powerball. Imagínense, mil 555 millones de dólares y lo que viene próximamente. Pero algunos se preguntan si realmente vale la pena, si se toma en cuenta la mínima posibilidad que existe. Por ejemplo, Robert Sherman fue entrevistado por Reuters y dijo que su madre ha jugado toda su vida y apenas ha ganado 10 dólares. Sin embargo, un afortunado jugador de Lake Forest, California, se llevó ayer un millón de dólares al acertar cinco de los seis números ganadores. En lo último sobre la guerra en la Franja de Gaza, hasta ahora los muertos en el conflicto son de más de 1.500, de los cuales 11 son estadounidenses. Más de 2.600 personas han resultado heridas y de acuerdo con funcionarios israelíes, al menos 100 civiles y soldados han sido tomados como rehenes. Estados Unidos, por su parte, comenzó a enviar ayuda militar a Israel y el presidente Joe Biden dio a conocer un comunicado en el que Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido se unen a este país en apoyo a Israel. También agregó que el gobierno hará todo lo posible para regresar a los secuestrados con sus familias. Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que el ataque a Hamas solo ha comenzado. En las últimas horas se han reportado ataques a Israel, a mercados de Israel, a mercados, mezquitas, hospitales y escuelas en la Franja de Gaza. Y las muestras de apoyo a Israel también se vieron en los países de Latinoamérica. En Buenos Aires, Argentina, miles de personas se reunieron para participar en una vigilia organizada por la comunidad judía en ese país. Ellos sostenían luces de celulares y también banderas de Israel. Mientras tanto, en Santiago de Chile, la comunidad judía local soltó al aire globos blancos mientras pedían por el fin del conflicto. Por otro lado, los palestinos en Chile alzaron sus voces para pedir apoyo de la comunidad internacional. Mientras tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también reaccionó en las redes sociales sobre el conflicto armado que se vive entre Israel y la organización terrorista Hamas. A través de su cuenta de X, Bukele escribió, Como salvadoreño con ascendencia palestina, estoy seguro que lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que Hamas desapareciera por completo. Ese grupo de bestias salvajes no representan a los palestinos. Fueron parte de sus palabras. En Guatemala, la policía disparó gases lacrimógenos a manifestantes que exigían la renuncia de las altas autoridades de la Fiscalía, a quienes acusan de intentar socavar el triunfo del ahora presidente electo Bernardo Arevalo. Dicho órgano del Estado ha enfrentado críticas internacionales luego de que en agosto allanara oficinas de autoridades electorales y la sede del partido de Arevalo. El actual presidente Alejandro Giammattei calificó las protestas de ilegales. En el marco de una marcha indígena en Santiago de Chile, estallaron enfrentamientos entre la policía y manifestantes. La policía de carabineros utilizó cañones de agua y disparó botas de gas lacrimógeno contra varios de los manifestantes, que algunos de ellos fueron vistos lanzando objetos a la policía. En el lugar, restos manifestantes mapuche llamaron a la unidad para expulsar de sus territorios los proyectos hidroeléctricos, mineros, pesqueros, entre otros. El presidente de México informó que son poco más de 5 mil los mexicanos que se encuentran actualmente en Israel. Y fíjate que por eso ya comenzaron un plan para repatriar a quienes así lo han solicitado. Jassibe Pérez nos tiene lo último. El avión levantó su vuelo para ir en busca de los ciudadanos de la patria tricolor que están varados en Israel. Estaremos dándole prioridad a aquellos con nacionales con ciertos grados de vulnerabilidades. En un primer viaje, la aeronave que recorrerá 16 horas hasta el aeropuerto de Tel Aviv tendrá capacidad para 140 pasajeros. Hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir, en el caso de Israel. Todos, indicó el mandatario mexicano, serán atendidos al igual que 5 mil con nacionales más que permanecen en la zona de riesgo. Además, destacó López Obrador, también están trabajando en la búsqueda de otros compatriotas. Dos de los cuales, aseguró la canciller, presuntamente fueron tomados como rehenes por el grupo Jamás. El gobierno mexicano confirmó que este mismo día enviará un segundo avión para ayudar en la evacuación de sus ciudadanos. Algunos de los cuales ya han comenzado a movilizarse a otros lugares a través de sus propios medios. En tanto, en las zonas devastadas, quienes quedaron atrapados tratan de calmar a sus familiares, enviándoles videos como estos turistas. Bendito Dios, todos estamos bien. Mi familia está enloqueciendo. Daniela arribó a la que es considerada la tierra santa bíblica horas antes de que la guerra iniciara, así que permanece refugiada en un inmueble. Desde aquí donde estoy, escucho detonaciones. Claro, si mi corazón se acelera, obviamente, sé que es una situación crítica, que es peligroso que esté aquí. Y esa angustia traspasa fronteras hasta Nayarit, donde su madre vive un tormento. Espero esto se resuelva pronto. Ella, al igual que muchas familias, ruega porque su hija y los demás regresen sanos y pronto a casa. En México, Jasibe Pérez, Telemundo. Imágenes publicadas el domingo por parte de testigos desde el interior de un vehículo mostraron a las fuerzas israelíes abriendo fuego en la Ruta 4 en Ashkelon, una ciudad costera israelí que es un objetivo frecuente de ataques con cohetes por parte de militantes al otro lado de la frontera en Gaza. En el video se ve el miedo y desesperación de las personas que quedaron en medio de la balacera. La ubicación de las imágenes se verificó comparando el trazado de la carretera, el campo, los árboles, las farolas y el edificio con la vista de la calle y las imágenes de satélite de la zona. La agencia de noticias Reuters no pudo verificar de forma independiente la fecha en que se filmó este video. Estas otras imágenes también son impactantes. Oiga, nos muestran a un testigo que dice que pues esto fue el dramático momento en el que un río se desbordó y terminó arrastrando una vivienda en el norte de Bolivia y su cámara lo captó todo. La tragedia golpeó a la región de La Paz tras la inundación que provocó el desbordamiento del río Chorito. Y también se reportaron deslaves de tierra, bloquios de carreteras, la caída de un puente y por si fuera poco la inundación de una escuela. En los espectáculos la actriz estadounidense Angelina Jolie publicó imágenes como la cantante de ópera María Calas para su próxima película María. Jolie protagoniza la película del director Pablo Larraín sobre los últimos días de la cantante griega nacida en Estados Unidos en la década de 1970. El cineasta chileno dijo estar emocionado de comenzar la producción de María y que espera llevar la vida y obra de María Calas a los rincones del mundo. Agradeció también al magnífico guión de Stephen Knight, a todo el elenco, equipo y la extraordinaria preparación de Angelina Jolie. ¡Wow, wow, wow! Así como lo ve lleno de euforia, un profesor de horticultura de Anoka, Minnesota celebró haber logrado el récord de la calabaza más pesada del mundo. Se trata de Travis Ganger, a quien le tomó 33 horas poder llevar su gigantesca creación a Half Moon Bay, al sur de San Francisco. No sé cómo le hizo, todavía me estoy preguntando eso. Oye, allí se realizó el festival anual de la calabaza. La báscula marcó unas asombrosas 2,749 libras, con lo cual el ganador se llevó 30,000 dólares de premio. ¿Qué tal, paisana? Oye, estaba bien grandota, ¿verdad? Estaba grandota, ¿cómo no se quebranó? O sea, tan pesadota y todos los pais que pueden hacer con esa calabaza. Oye, imagínate todos los postres tan ricos en esta temporada, ¿a poco no se le antoja? Que lo disfruten los que puedan. Gracias por habernos acompañado. Ya sabe, tenemos más noticias en las plataformas que ven pantalla. Claro que sí, también lo invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales. Que tenga un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!